Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, buscando formas de pagar menos impuestos, porque madre mía. Si alguien conoce alguna forma de ser más alienada y más oprimida, que me la diga que la abrazo encantada. Pues lo que os traigo hoy no es ninguna noticia de alguno de nuestros medios habituales sobre alguna serie o alguna película. Muy a mi pesar de lo que hoy vamos a hablar, es de una polémica de Twitter al viejo estilo. Ah, s***. Aquí vamos de nuevo. Sí, yo también pensaba que estaban en plena decadencia, pero por lo visto acaban de empezar su edición verano 2022. Agarraos a la silla, porque lo que se viene es movidito. E intentad no indignaros más de lo habitual, aunque sé que puede ser difícil. ¡Adelante con la intro! Pues el eje central de toda esta historia es el artista coreano Mam Ba, que el pasado 14 de junio se veía obligado a postear este mensaje en su cuenta de Twitter. Me molesté y borré la foto, no hables. ¿A qué foto se refiere? ¿Qué ha podido pasar para que haya tenido que borrarla de Twitter? Sin dudas, ha tenido que ser algo muy grave, porque ya sabemos que la gente de Twitter no se alarma por cualquier chorrada, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¡Basta! Pues esta es la imagen en cuestión. Estoy rodeado de idiotas. Un dibujo artístico de Scar, del Rey León, humanizado y así de sensual. Una práctica que quien lleve navegando por internet un cierto tiempo, ha podido ver hasta el hartazgo en multitud de artistas. No obstante, por esta imagen a Mamba le acabó cayendo la del pulpo, en Twitter. Porque a pesar de que dicha imagen también fue subida el día 12 a Instagram, la diferencia es que allí Mamba fue inteligente y bloqueó los comentarios. Bueno, esa y que Instagram es una red social un billón de veces más buen rollera que Twitter. Dicha cancelación en Twitter se basó en criticar que el artista coreano hubiese dibujado a Scar como un hombre blanco. Y ya sabéis que eso es un pecado mortal para la religión progre, recordemos. Algunos usuarios incluso llevaron las críticas un paso más allá, arreglando el dibujo de Mamba para que Scar se viese como el hombre negro que según ellos debería de ser. Que a ver, progres míos, tenéis que entenderlo. Si por él fuera, podría haberlo hecho negro. El problema es que dejando a un lado que no le salió de las narices, de haberlo hecho seguramente os habríais echado encima igualmente. Pero esta vez señalándolo de estar fetichizando a los hombres negros o acusándolo de estar asociando la raza negra con la maldad y la villanía. Que ya nos conocemos, que ya son unos cuantos años viendo vuestros delirios paranoides. Y quiero detenerme un poco en el perfil de este último comentario porque es el de una activista racial woke nivel premium en toda regla. Activista que ha llegado a catalogar al anime como una, y cito, fantasía escapista para incels racistas. Ya os lo he dicho, woke nivel premium. También la podemos ver clamando orgullosa que los negros van a sacar de la industria del entretenimiento a los pelirrojos y a los que no lo son también. Y no, ni es una cuenta parodia ni está siendo sarcástica, que lo he comprobado. Bueno, al menos nos confirma que la teoría del reemplazo de personajes pelirrojos por negros is a real thing. Algo es algo. Pero que la cosa con el dibujo de Mamba no se quedó ahí. La tía siguió y siguió haciendo todo un discurso racial, político y geográfico de un simple dibujo artístico. Un sermón desproporcionado para algo que ni siquiera es un arte o producto final de una gran compañía, sino tan solo una obra particular de un pequeño artista. Sermonazo que no pudo culminar de otra forma que no fuese celebrando como una victoria de su causa que Mamba decidiese eliminar su ilustración. Por si alguien necesitaba una prueba más para el saco de lo mucho que la izquierda actual ama la censura. Aquí la tenéis. Pero vamos, que esta progre, cuyo perfil se merecía un par de párrafos aparte, no fue la única. Vamos a ver otros ataques de otros usuarios. El rey león tiene lugar literalmente en África. Todos los personajes deberían de ser negros. Esta persona parece ignorar el hecho de que en África viven más de 6 millones y medio de personas blancas. Que sí, que en cifras totales no llegan ni al 1% de la población del continente, pero ahí están. Así que eso de que todos son negros, eso por no hablar de que África no son solo países como Kenia, Camerún o Nigeria, sino también países como Marruecos o Argelia. Países cuya población no es precisamente de raza negra, sino árabe. Yo sé que la imagen colectiva del continente africano es la que es, pero la realidad al final es un poco más compleja. Pero no está todo perdido. Así como estas críticas desnortadas también empezaron a llegar mensajes de apoyo al artista evidenciando lo ridículo de todo esto, y montando de paso otros hashtag setupgringo 2022 de los que sí se pueden ver. Mensajes que alaban su calidad artística, aspecto que debería de ser el principal, hablando de una ilustración, pero que al final con estas pendejadas se vuelve irrelevante. Porque esto no es una acción efectiva por una lucha, es el capricho de unos copitos de nieve que se creen que están cambiando el mundo por mandar censurar un dibujo. ¿Recordáis al activista del principio hablando de etnias africanas y todo aquello? Hasta ese punto llegan a armar un discurso para justificar la censura de un artista en internet. Esto es autoritario, es despreciable y demuestra una calidad humana ínfima. Porque una cosa son los grandes estudios que trabajan para el gran público y otra muy distinta los artistas pequeños que desarrollan su obra a su manera. Por supuesto que todos tenemos derecho a opinar sobre cualquier cosa, pero atacar a esta gente, y con atacar me refiero a acosar, hostigar y llamar a su censura, es atacar la propia libertad individual, es atacar la libertad creativa de personas individuales por no trabajar con los estándares políticos de la corriente hegemónica, y eso es propio de las peores dictaduras. Esto demuestra que los progres cada vez odian más a la disidencia, y la prueba es que ya no estamos hablando de disidencia en el terreno político, sino en el artístico, porque hablemos del artista que ha sido víctima esta vez de la furia woke. Hablemos de esta persona que parece que ha puesto en peligro la paz del mundo y las vidas racializadas con un dibujo. Y así de paso le hacemos algo de publicidad y que se fastidien los progresos. Mamba es un diseñador conceptual de personajes coreano, concretamente de Seúl. Desde allí crea sus chulísimas ilustraciones realistas, con esta calidad extraordinaria. Con algunas incluso se atreve a imágenes surrealistas en planos complicados. Como podemos ver, sus puntos fuertes son los diseños de personajes de fantasía bastante realistas, dejando unas imágenes con las que con gusto empapelaría mi casa. ¿De verdad veis en esta persona a un artista peligroso con un arte problemático al que haya que censurar? Pues los NPC de Twitter por lo visto sí. Pero vayamos ahora al punto más álgido de todo este delirio, y que demuestra lo mucho que estos funadores profesionales están alejados de la realidad. Resulta que uno de los usuarios que atacaron a Mamba llegó a exigirle que se disculpara por no haber dibujado a una persona negra en su ilustración. Sí, sí, para flipar. El caso es que su tuit decía que dibujar a una persona negra habría sido una oportunidad perfecta para expandir sus horizontes artísticos. Este comentario condescendiente tiene un trasfondo verdaderamente malévolo, pues está dando a entender que Mamba se niega a incluir en sus obras a personas negras. No obstante, el artista coreano le devolvió el golpe con esta respuesta, la que tuiteaba una hermosa ilustración que tiene por protagonista, sorpresa, a una persona negra. Pero a pesar de esta respuesta demoledora, la woke de turno le respondió con lo siguiente. ¿Pero por qué fue tan difícil dibujar a uno más? Hiciste un buen trabajo aquí, ¿podrías haber hecho más? Bueno, basta ya, basta ya, porque es que me está empezando a dar esto ya un poco de asco. Pero vamos a ver, flipada cargante y egocéntrica, ¿por qué demonios él tendría que tener en cuenta tus criterios para trabajar en su obra? Es que de verdad que me alucina el ego descomunal que tiene esta gente y que luego encima van de colectivistas. Con razón, es que con toda la razón acabo recibiendo la siguiente respuesta. ¡Dibújalo tú! Y de verdad que yo puedo entender que por lo que sea no te guste una ilustración o creas que debería haberse hecho de otra forma. Pero lo que acabamos de ver, solo puedo resumirlo de la misma forma que lo hace este tuit tan concreto y acertadísimo. Y es que, como decía al principio, a este punto de la historia, la presión sobre el artista fue tanta que terminó por ceder y borrar sus publicaciones de la imagen. No sin antes publicar este mensaje en el que rechazaba el enfrentamiento y declaraba que lo que quería es que todo el mundo fuese feliz. Espero que estéis bien orgullosos, sin duda habéis derribado a un peligrosísimo artista promulgador del odio racial, que no hay más que ver cómo escribe. Este triste episodio nos demuestra que a pesar de que estas cancelaciones cada vez coticen más a la baja, hay que protegerse bien de ellas hasta el final, porque debido a que obedecen a motivaciones totalmente random y caprichosas, nunca sabes a por quién van a ir ni por qué. Es que es repulsivo como estos progres, que la mayoría no saben ni dibujar un monigote en una servilleta, se creen con el derecho de dictar sentencias sobre las obras de los demás. Por lo menos, esto demuestra aquello que dijo J.R.R. Tolkien, que el mal no puede crear nada nuevo, solo arruinar lo que desde el bien se ha construido. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.